Si tienes estas misteriosas señales o marcas en tu cuerpo, la clarividencia está en ti. Hola, deseo que estés muy bien. Yo soy Raquel y estás en Dale Reset. Muchos creen que tener capacidades psíquicas es como una especie de club privado y exclusivo en donde solo unos cuantos pueden tener dones especiales, pero se sorprenderían con la cantidad de señales que indican que mucha más gente de la que se cree puede tener una puerta abierta a la clarividencia. Lo que pasa es que son pocos los que se interesan o se atreven a abrir esa puerta, pues resulta chocante el que de pronto puedas tener un vistazo de lo que puede suceder o que puedas ver más allá de lo que otros pueden o que puedas sentir y o percibir la mala vibra de alguien, que puedas oler o escuchar cosas que otros no. Pues después de todo, no es agradable para muchos sentirse diferente o no tener las mismas experiencias sensoriales que los demás o lo que se considera normal. Siempre trae estigma, confusión y miedo. Sin embargo, eso no significa que no lo tengas allí, listo para ser aceptado. El universo tiene maneras muy particulares de dejarnos saber muchas cosas. De hecho, siempre nos habla, siempre nos guía y nos da señales. Las señales que tenemos en el cuerpo han sido observadas y estudiadas desde tiempos inmemoriales por esotéricos que no se conformaron con las definiciones que da la ciencia. Ellos se dieron cuenta que hay ciertas señales o marcas distintivas que acompañaban a personas que mostraban características diferentes al resto y fue así que se fue relacionando. Evidentemente, las marcas y líneas de las manos se estudiaron con mucho detenimiento y se ha comprobado que las marcas más distintivas de alguien que tiene gran predisposición a las capacidades psíquicas son la X, la M, el triángulo de la palma de las manos. Al respecto, te invito a ver mis videos sobre líneas de las manos, pues allí tengo prácticamente todas las líneas más inusuales, poco comunes que una persona puede tener. La X o la cruz psíquica, o cruz de la bruja como también se le conoce, nos habla de gente que tiene muy buena intuición, una alta percepción, lo mismo con la M, que forman las líneas de la mente, el amor y la vida de la palma de la mano y los triángulos en general que se consideran protección a aquellos que vienen del linaje de brujas o que tienen de otras vidas experiencias en donde se requiere que tengan una señal de protección. De hecho, quienes tienen triángulos en cualquier parte del cuerpo, pero también en las palmas, por lo general tienen una vida exitosa. Hay otras marcas de las que no se habla tanto y que también demuestran que la persona trae dones especiales, como son los lunares que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, manchas en forma de triángulo, de estrella, de círculo, de luna. Te dejo también los videos en donde trato estas marcas a mayor detalle. Otra señal que nos da el universo son los colores de ojos de los que te he venido hablando, que indican facilidades de percepción que varían de acuerdo al color. Hay marcas que son muy poco comunes, que vienen como lunares o manchas en forma de número y dentro de esta rareza, por su propia frecuencia, los números son señales de alta predisposición e incluso son llamados a la magia, a la evidencia y por lo general vienen apareciendo como los números maestros. El 11, el 22, el 66. Aquí abro un paréntesis, pues en una consulta privada, una chica me mostró un par de lunares que tiene en el brazo y de verdad que es sorprendente la forma tan clara en que se muestra un 66. Y estaba muy preocupada por saber si tenía la marca de la bestia. Quiero aclarar que no hay tal marca de la bestia. De hecho, el 666 ni siquiera representa a ese arquetipo del mal, nada que ver. Lo que sí es que este tipo de marcas vienen en un solo número o en un par y por lo general son vibraciones maestras. Allí sí es evidente que ella necesita vibrar o resonar en la vibración maestra 66 que a grosso modo es armonía, es encontrar el equilibrio y el alcanzar el amor incondicional en ella. Los números maestros, por otra parte, son un claro indicador de que la persona ha tenido muchas experiencias de vidas pasadas y que en esta viene cargada con herramientas psíquicas importantes, sobre todo de hipersensibilidad para captar energías. La psicometría, por ejemplo, que en esoterismo, nada que ver con las pruebas psicométricas, ¿no? Esto es otra cosa, pero también se emplea ese término. Esto es para los psíquicos que mediante un objeto pueden captar información sobre quién poseía ese objeto, qué pasó allí y mucha información que va más allá del simple objeto. Se puede interpretar la época, la persona que lo tuvo, etc. Eso también se muestra en personas que presentan números en su cuerpo. Otra marca singular que suele aparecer en personas que tienen esta predisposición y que incluso deben atender un llamado al misticismo, es decir, en estos casos, la persona debe emprender un camino de autoconocimiento, son las señales o marcas en el cuerpo que asemejen símbolos místicos, como la cruz, la espiral, el pentagrama, que son sumamente raras. En toda mi experiencia, solo he visto una, un pentagrama muy claro, una decoloración natural que se podría confundir con vitíligo en la piel. Realmente impresionante, pero desde esa vez no he vuelto a ver a nadie que tenga ese tipo de marca que sea idéntica a un símbolo místico. Obviamente, la persona en cuestión es un brujo de luz que dominaba el fuego. Muy bueno, al que lamentablemente le perdí la pista hace muchísimos años. Se llama Martín, así que si de casualidad, Martín, por allí me llegas a escuchar, me gustaría saber de ti. Si tienes algo parecido, ese tipo de marcas, seguramente desde temprana edad te diste cuenta de que experimentabas y veías cosas que otros no. Otras marcas o señales que da el universo a las personas es a través de siluetas o formas de animales. Por lo general, vienen también en forma de lunares o manchas en la piel. Allí recomiendo ver el significado de ese animal. También tengo una lista de videos con el significado de muchos animales que te puede ser de gran utilidad si tienes alguna marca parecida que se vea como un animalito. Y también indican gran predisposición para tener una intuición muy desarrollada. Como ves, son muchas las marcas y señales que indican que puedes tener dones psíquicos importantes. Ya que en tu caso, pueden desarrollarse de manera orgánica si es que los tienes, sin tanto esfuerzo como a otras personas que tienen que trabajar mucho, practicar y estudiar mucho sobre ese tipo de capacidades para llegar a desarrollarlas. Así que, en caso de estas personas que tienen estas marcas y señales, es cuestión de que lo acepten en su vida. Sobre todo, si tú has sentido desde temprana edad que hay más de lo que ven tus ojos, que sueñas cosas que suceden después, que percibes la energía en otros, que sientes cuando va a temblar, cuando alguien va a hacer algo malo, que percibes la enfermedad en otros, que hueles aromas espirituales de los que te he hablado antes en otros videos, que sientes que alguien más allá de nuestro plano está contigo, que te interesan los temas esotéricos, que la curiosidad te mueve. Allí ya estamos hablando que la magia de la clarividencia está en ti. Algo que he aprendido es que la magia ocurre cuando aceptas quién eres realmente y abrazas aquello que llena tu alma. Si tienes cualquiera de estas marcas o señales o cualquiera de estas sensaciones que te han acompañado toda tu vida, entonces allí está, en ti está todo. Tú eres la herramienta más poderosa de tu vida. Así que usa tu energía, tus pensamientos y tu magia sabiamente. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.